¿Cómo le estás pasando? Oscura pero encendido Oscura pero encendido Oscura pero encendido ¿Cómo le estás pasando? Oscura pero encendido ¡Oye! Oscura pero encendido ¿Cómo te llamas tú? Arumi 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 ¡Tantos años Arumi queriendo conocerte! No, no es Arumbi Eso es de la tribu de África Chicos, es Arumi Arumi Ahí está Arumi ¿De dónde sacaron ese nombre Arumi? Ya no lo sé Es cubano Pero no sé dónde el cubano sacó ¿Es cubano? Sí Lo sacaron de abajo En las nacas de Fidel Olvídate de eso Oye Arumi Vamos a hacer una cosa Dime Oye, tienes buen humor Arumi Así me gusta ¿A qué se dedica la chica sintética? A ella de trabajo A ti te maniché en una tienda ¿Ella es maniché en una tienda? Sí ¿Qué vende ella de maniché de la tienda? Ropa de mujer ¿Ropa de mujer? Ah En maniché de ropa de mujer Dime, ¿cuál es la tienda esa de ropa de mujer? Frenzy Se llama en Dayland Mall ¿En Dayland? ¿Cómo se llama? Frenzy Frenzy Así mismo Oye, Arumi Tú vas a Frenzy Y nadie te entiende nada Porque son cosas raras No importa Oye ¿Cómo conociste a la chica sintética? Arumi No, la vi un día en una escoteca En un nightclub En Miami Beach ¿En Miami Beach? Sí Y entonces ella descergaba Y me pasó por delante ¿Sabes? Eso Cuando la vi me impresionó ¿Pero qué fue? ¿Que sentiste un olor cuando te pasó por delante? ¿Qué fue lo que pasó? No, porque vi mucho gusto Y yo dije Coño, tan flaquita Y con tantas cosas Ah, sí Era tipo de esas Que se acuestan Que se La S al revés ¿Tú sabes? Como que me sentí curiosidad Sí Eso no lo hago el cuerpo de ella Oye, Arumi Entonces estaba flaquita y grande Parecía un árbol así Que se abría Parecía la bola un camello Oye Pero ¿Era un camello? No, chicos No era un camello Tiene que compararla Con algo que tenga la joroba abajo ¿Qué ha sido? La vaca con la jubre Una cosa así Arumi, entonces ¿Cómo te diste cuenta Que era una chica sintética? Porque se veía tan voluptuosa Nada La curiosidad Y que bueno Tiene que ser mía Y ahí le caí atrás Hasta que la conseguí ¿Tiene que ser mía? Sí, sí Se entiendo Oye Cuando tuviste a la mujer Y la querías conquistar Arumi Con esa muela Que tú tienes ¿Qué tú le dijiste? No, mami Que yo creo Que estoy loco Por estar contigo Porque me siento curiosidad Por ver lo que tiene abajo Los gustadores Oye Yo pensé que tú le habías dicho Muñeca Si te aprieto Dicen mamá No, si te hubiera conocido Antes Está tomado tu consejo Sí, si llegas a apretarla Bueno, no me vas a decir Me vas a decir Así mismo fue Así mismo fue ¿Qué pasó? ¿La apretaste? En el barrio La empecé a apretar Y yo veía que eso es un día Es un día Yo tenía para cuándo parar Sí, un día Pero se salió la cosa Completo Es un día todo para abajo Yo decía ¿Hasta cuándo? ¿Usted no para? Oye, qué triste hacer Qué cosa más triste Arumi ¿Cómo es el nombre De la chica sintética? Giovanna Giovanna ¿Y qué trofeo le damos A Giovanna Que tenía toda esa Sospechosidad Y desapareció? ¿Cómo es? La muñeca chueca La muñeca chueca La muñeca chueca Y él es Arumi Oye Vamos a cantarle A ver cómo quedó la canción Ok, aquí va Arumi quedó impresionado Cuando vio aquel bobón Pero en el cuarto cerrado Se le acabó la ilusión Es una chica sintética Es una chica sintética Al sacarse los postizos Giovanna era carne seca Por eso hoy le entregamos Esta la muñeca chueca Es una chica sintética Es una chica sintética Es una chica sintética Es una chica sintética Arumi Dime ¿Tú estás solo en tu casa? No, yo tengo un amigo mío La novia ¿Ah sí? Sí ¿Cómo se llama la novia? La novia Marisa 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 no es sintética También está más llamada chueca También ¿Cómo? También está más llamada chueca ¿También? Sí, también Para él es el mismo mal ¿Cómo se llama Marisa? Sí Oye Vamos a cantarle de nuevo La canción Vamos a cantarle de nuevo La canción Pero de Arumi De Arumi De Arumi para ¿Cómo se llama? Marisa Marisa Vamos a ver cómo dice eso Ok, ok Arumi quedó impresionado Cuando vio aquel bombón Pero en el cuarto cerrado Se le acabó la ilusión Es una chica sintética Es una chica sintética Al sacarse los postizos Marisa era carne seca Por eso hoy le entregamos Esta la muñeca chueca Es una chica sintética Es una chica sintética Arumi Es una chica sintética Nos despedimos hasta Después de los comerciales Y enseguida contentos A oscura para el incendio Es el primer programa Acá en la televisión ¿Cómo tú dices? Es el primer programa Que tenemos en la televisión Hoy un aplauso para ti Vamos a los comerciales No se vayan por ningún lado Es una chica sintética Es una chica sintética Es una chica sintética Es una chica sintética Si llegaste hasta aquí Aprovecha Suscríbete al canal Y mira en la descripción Cómo seguirnos Por todas las redes sociales ¡Gracias!